¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo sé que esto es Makeup1 y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar verdad o short. Así que que entienden las preguntas ya. ¿Cuál es nuestra fantasía sexual? Angie, primero. ¿Y yo por qué? Si es su canal. Esa es mi derecha. Hacerlo en la playa. En un video. Sí, yo también en un avión. Ahí no, tenemos que tomar. ¡No, no, no! ¡Ella quiere, quiere, quiere! ¡Ella quiere! ¿Cuál es tu fetiche? Angie. ¿Ana no tiene? ¿Segura? Segura. Angie, dígalo. No sé. Si no, tómalo. Que me amarre. ¡Sí! ¡Ay, usted! ¡Ay, verdad, yo! ¡Ay, verdad, yo! ¡Ay, verdad, yo! ¡Fetiche! No, sabes qué, yo no tengo fetiches. ¿Se han cogido un man con novia? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, Ana! Yo no, obviamente. ¿Cuál lugar más incómodo donde lo han hecho? Bosque. En un matorral. En unas escuelas. Sí. Yo también en un matorral. ¿Con cuántos se han acostado? ¿Con nombres y todo? ¡No! ¿Más de diez? ¡Vinte! ¡Ana! ¡Ah, sí, es por! ¡Chocela! Ustedes se han acostado con muchos, Maneca. Yo con seis. No. Con seis. No, pasan de acá. Total. ¿Lo han hecho con periodo, con la regla? No. Angie. Sí. Yo también. ¿Se ha sido infiel? Sí. Sí. Yo no. No lo hagan. ¿En qué año de los cuantos años perdió en la virginidad? A los dieciséis. Diecisiete, dieciséis. Yo también a los dieciséis. Ah, no, marica, a los... Sí, a los dieciséis. El año antepasado también. No, pues, sí. Ah, ok. ¿Experiencia sexual más asquerosa, como más traumática? No, ninguna. ¿La está omitiendo? No, gente. No. No, yo quedé traumada cuando perdí la virginidad. Vayan al canal. Ahí está la historia. ¿Harían un trío con las personas que estamos acá presentes? No. No. Yo sí. Ay, Ana, Ana, ¿ya? ¿Qué? Ay, gracias por ver el video. ¿Qué es el solventeo? Síganos. Me voy, soy de mi casa. Voy a dejar las redes desde por acá de Angie y de Ana. Y nos vemos en un nuevo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!